Sé lo que es sentir desamparado, que el tiempo es inseguro y apagado Que el odio te inunde y te sientes depreciado, te sientes depreciado No estás solo, yo te oigo Sé que cuesta caminar, pero lo vas a lograr No estás solo, yo te oigo Sé que cuesta caminar, pero lo vas a lograr Miro pa'l cielo, que aquí estoy Yo no te veo, nunca me voy Sé que la vida se pone muy dura Y a la gente le falta dulzura En tu mente entra a mis dudas Te digo, sé fuerte y valiente No permita que te desalienten Y que nadie te silencie Y a las batallas, por le frente He visto tu cabeza abajo En momentos tu fe se ha quebrado Hay tantas heridas que no se han sanado Pero confía que te des cuidado No estás solo, yo te oigo Sé que cuesta caminar, pero lo vas a lograr No estás solo, yo te oigo Sé que cuesta caminar, pero lo vas a lograr Confía mañana en otro día No temas que yo soy tu guía No estás solo en la travesía No estás solo en la travesía No temas ni pares, que nadie te apague Si te sientes roto, hay quien te repare Siempre te voy a escuchar Solo no te voy a dejar Ese corazón quiero limpiar No estás solo, yo te oigo Sé que cuesta caminar, pero lo vas a lograr No estás solo, yo te oigo Sé que cuesta caminar, pero lo vas a lograr No estás solo, yo te oigo Sé que cuesta caminar, pero lo vas a lograr